Muy buenos días, bienvenidos a este reporte federal, hoy en un día especial, día de la independencia, día de la firma del tratado de nuestra independencia, 204 años, buen día Juan Manuel Robledo, ¿cómo le va? Buen día Marcelo Herrera, sí, además día de la independencia, feliz día para vos y para todos los televidentes, en un año especial, ya 112 días que llevamos adelante con esta cuarentena, recién en algunas noticias que estaba leyendo, por ejemplo Mar del Plata ya abre el turismo local, por ejemplo el Valle de la Luna en San Juan, y esto es bueno porque parece que de a poco en algunas provincias o en algunas ciudades tan importantes como en el caso de Mar del Plata, empieza a flexibilizarse un poco la cuarentena, esperemos que aquí para Lamba, en este caso Pilar, también se vaya flexibilizando. Y no olvidar que además, en el día de la independencia de nuestra patria, hoy se cumpliría 85 años la gran cantora, Mercedes Sosa. Claro, sí, exactamente. Tenemos una pequeña efemérides al respecto. Una curiosidad con respecto a la firma del Tratado de la Independencia, se hizo en forma bilingüe, en castellano y en quichua. Esa es una pequeña curiosidad. Bueno, tenemos las principales portadas de los periódicos locales y nacionales. Sí, ¿quería decir algo? Sí, pasar solamente el teléfono, 11-22-65-30-30, que ustedes lo están viendo en pantalla, 11-22-65-30-30, y ya para contarles el Diario Regional de Pilar. Ahí estamos. La fecha, estamos hablando de, bueno, no es la parte gráfica, sino digital. Principal noticia en el Diario Regional, título con foto, el récord de cuarentena en el país también se sintió en Pilar, una de las noticias. Excarcelan a Lázaro Báez y tendrá prisión domiciliaria en Pilar por otro expediente. Va a abandonar el penal de seis, haciendo prisión preventiva en el country Aires de Pilar. Nuestro distrito, un grupo de vecinos protesta en la puerta en rechazo a la llegada del empresario K. También, en Pilar, la mitad de los casos positivos fueron dados de alta, son 372, los recuperados sobre 752. La media es más alta que la registrada a nivel nacional. La tasa de letalidad es una de las más bajas de la provincia, aquí en Pilar. Los cementerios permanecerán cerrados mientras dure la pandemia. Hay mucha gente que preguntaba sobre estas cuestiones, porque hay gente que ni se ha arrimado en el centro de Pilar, donde se encuentra el cementerio, bueno, recordamos que va a mantenerse cerrado el cementerio, tanto el presidente de ERC y como el ubicado en el centro de Pilar. Inician ronda de indagatorias de los 16 acusados por violar la cuarentena jugando al pádel. Esto se extiende, la noticia que habíamos leído en el día de ayer. Estos son los principales títulos del diario regional de Pilar, en este caso de modo digital. Muy bien, y este diario crónica, otra jornada récord de contagio, dice en el margen superior. Luego, título central, solo para alquilar balcones. Por efecto de la pandemia, los comerciantes pueden pagar entre el 25 y el 30% de la renta mensual, y otros directamente bajan la persiana. A pesar de la nueva ley, crece la bronca por un nuevo aumento en la ciudad de Buenos Aires, los barrios más costosos y los más económicos para vivir, te cuenta el diario crónica. Un poco más arriba, dice que la serie de Maradona ya es un escándalo, autorizó a tratar a Claudia como infeliz y estafadora. En sus márgenes nos refleja el total de casos por coronavirus. Esto es como Jurassic Park, rompieron la cuarentena para ir al zoológico, denuncian a jóvenes que entraron ilegalmente para filmar videos de TikTok. ¿En qué quedamos? Dice Crónica. Discusión que sigue en el aire. Bueno, la Organización Mundial de la Salud ahora no descarta que el virus de COVID-19 se transmita por esa vía, por el aire. Dice también que en Reconquista volvió a la pesca y volvió con todo. Y abajo, dice, en la parte inferior, tras cuatro años de cárcel, le dan prisión domiciliaria a Lázaro Paez. Pasamos a Diario Clarín. El señor de este jueves 7 de julio, en la parte superior, se puede encontrar claves del 9 de julio, Día de la Independencia, la mirada de tres historiadores sobre las tensiones de aquella lucha histórica en la casa de Tucumán. Te ves, otra noticia, el jugador que más plata le hizo ganar a Boca. Entre ventas y porcentajes, el club recibió 30 millones de dólares. Nota principal en el centro, tema del día. Paez, el empresario de los Kirchner, que se enriqueció y fue preso, sale de la cárcel. Esto lo habíamos leído en el diario regional de Pilar. Liberan a otro protagonista de la corrupción, K. Se hizo millonario con una empresa de construcción que fundó nueve días antes de que Kirchner asumiera como presidente. Además, hay una nota editorial de Héctor Gambini, un camino asfaltado por Lázaro. Una nota al margen. El FMI y el Banco Monetario piden gestos a los bonistas, pero los duros sostienen el no. La policiada por la deuda, la directora del FMI, Cristalina Bronchieva, del Banco Mundial, David Malpaz, pidieron a los acreedores más acción en la negociación por la deuda. Debe un millón de expensas y no lo quieren en el barrio. Es la foto que acompaña la noticia que habíamos contado anteriormente. La protesta de los vecinos ante la inminente llegada de Lázaro Báez al barrio Aires del Pilar. Y la última, en el extremo inferior, otro récord de COVID-19. Hubo 3.604 casos en el país y 2.222 solamente en la provincia. También se ve una foto de Mauricio Macri con este tema de las escuchas. Reaparición con críticas al gobierno. El expresidente habló con Álvaro Vargas Llosa. Álvaro Vargas Llosa. Y dijo que ahora hay avances contra las libertades. Estas son las noticias de hoy el 9 de julio aquí en el diario Clarín. Rapidito repasamos la capital de Rosario. Sexta condena contra el líder de los monos. Se acumula sentencias por 62 años de cárcel. Dice el decano de la prensa argentina. Y por último tenemos el periódico Lé. Ayer que justamente decíamos que no se ocupaba de alguna noticia de San Lorenzo. Hoy se ocupa. Pero bueno, para mí con tristeza porque vendieron a Adolfo Gaich a Rusia. El delantero de San Lorenzo fue vendido al club S... A ver si me sale. Bueno, en castellano sería Club Deportivo Central del Ejército. El CSKA. Ah, Adolfo Gaich es una venta millonaria. Es la venta más cara que tiene San Lorenzo en su historia, parece. Se quedará con el 20% del pase. Cerca de 12 millones de dólares. Al CSKA de Moscú. Tiene 21 años, un goleador excelente de San Lorenzo. Lamentable para mí esta noticia. Pero bueno, en el margen superior, en el extremo superior, se entrena como para la Champions. Así está TVS a los 36. Bueno, habla también del triunfo del Barça, donde Messi hizo un gol. Y bueno, destinó al club español al descenso, ¿no? Bueno, el español se fue al descenso con este gol de Messi. Bueno, esos fueron los titulares de las portadas de los diarios más importantes. Tengo algún que otro efemérides para contarles. Usted decía que un día como hoy nacía la señora Mercedes Sosa. Bueno, fue en 1935, pero también en 1921 nacía Oscar del Cerro. Y en 1923, Julio Mussimessi, que fue el arquero de Boca que cantaba. El arquero cantor. No sé si se acuerda de eso. Bueno, esos fueron... Bueno, y en el 90, en 1990, debutaba en el Colón el Ballet Folclórico Nacional. Son los pequeños efemérides que tenía. Perfecto, 9 y 13, 11, 22, 65, 30, 30. Es el teléfono, 11, 22, 65, 30, 30. La temperatura, como dijimos, 5 grados cayó heladita. Y para hoy se espera una máxima de 14 grados. ¿No se asomó todavía la ventana? Sí. El cielo está despejado. En un ratito es el acto central aquí en la ciudad de Pilar, a las 11. En la plaza de San Marcelino, en Champañat, en Villastolf. Por supuesto que están invitados aquí, con presencia del Intendente. Y nosotros estaremos seguramente firmes con nuestros televidentes de Radio Federal las 24 horas. Bueno, muy bien. Y nos vamos con el video del Bicentenario de la Independencia. En el 2016 se estrenaba esta canción muy bonita. Será hasta mañana. Hasta mañana. Chau. Como una vez que recién remonta a vuelo, Fue creciendo nuestro suelo de trigales y de esas. Con un sol iluminando en la bandera, desde la cordillera, por las sierras y hasta el mar. Para evitar libertad. Para evitar libertad. Doscientos años de historia Tornando ser en la memoria Por la vida y por la paz En el viento desplegadas van sus alas Y en las buenas o en las malas Un suelo quiero pisar Argentina sos mi patria, sos mi todo Y estaremos todo a todo Y aquí está la eternidad Para gritar libertad Para gritar libertad Doscientos años de historia Guardándose en la memoria Para gritar libertad Para gritar libertad Doscientos años de historia Guardándose en la memoria Por la vida y por la paz Para gritar libertad Para gritar libertad Para gritar libertad Doscientos años de historia Guardándose en la memoria Por la vida y por la paz Para gritar libertad Para gritar libertad Doscientos años de historia